Buenas tardes. Hoy quisimos abrir un espacio para conversar un poco de la red de creación escénica y sus procesos. Esto para contarle a las familias, a las entidades que nos han acompañado, a los artistas formadores, a todos los integrantes de este bello proyecto, un poco lo que, para que ellos también se vean y para que compartamos lo que venimos haciendo durante todos estos años. Va a ser un espacio muy bello porque vamos a pasar imágenes de lo que han hecho los chicos en sus procesos, vamos a ver algunos testimonios y vamos a tener un invitado muy especial, coordinador de los procesos de la red de creación escénica. Por ahora, inicialmente, quiero contarles entonces que la red de creación escénica hace parte de una de las redes que es como un hijito, un hijito más de la red de prácticas artísticas que incluso este año nos ganamos un premio internacional. México le otorgó un premio internacional a la ciudad de Medellín por su red de prácticas artísticas. A esta red pertenece la red de danza, la red de música, la red de artes plásticas y visuales, la red de creación escénica y también este año se dará comienzo a la red audiovisual. O sea que es un proyecto potente de ciudad al que pertenecen muchas personas, entre niños, incluso tenemos población de primera infancia, jóvenes, adultos, adultos mayores, que pertenecen a los diferentes y que hacen parte de los diferentes procesos de las redes. Concretamente, la red de creación escénica ha tenido un proceso desde el 2016, en continuidad generando espacios de formación para los jóvenes, inicialmente empezó con jóvenes y niños y como les conté ahorita, se ha abierto pues la gama de posibilidades y tenemos grupos incluso intergeneracionales. Es un proyecto de ciudad al que pertenecen 12 entidades del sector escénico. Las entidades han permanecido en este momento a partir del 2016, muchas de ellas han permanecido en el proceso y lo vamos cada vez fortaleciendo. Ellos también están hoy escuchándonos, de más que por ahí están los compañeros, los coordinadores, los artistas formadores, bueno, las diferentes entidades y sus equipos. Dentro de las entidades está la Corporación Momo, que trabaja desde el circo social, tenemos a Deambulantes, que trabaja con su propuesta desde el teatro postdramático, Imagineros, que trabaja el performance y las prácticas artísticas en comunidad, desde la ética, desde lo político. Tenemos la Corporación Renovación, que trabaja en la Comuna 5, con toda su propuesta de teatro de calle. Tenemos a Arlequín y los Juglares, con su propuesta de trabajo con población afroindígena y con población también mestiza. Tenemos Oficina Central de los Sueños, que hace una propuesta desde la Comuna 10. En ellos también, en sus grupos, en sus laboratorios y grupos, están grupos con chicos en situación de discapacidad. Bueno, ahorita, de pronto, Tavo nos va a contar un poco también como de las entidades y de las puestas que llevan los grupos, porque en el caso de Oficina Central hay una puesta muy bella que hicieron los chicos en situación de discapacidad, y es que llevaron una obra de Lorca. Entonces, bueno, en este momento lo recordé también muy especialmente. Está también Circo Medellín. Circo Medellín ha hecho todo el proceso de circo. En su momento lo hizo Casa Arte. La Polilla y Medellín en Escena han trabajado en la Comuna 16 con toda la propuesta gestual y de CLAM. Está el TPM, que ha fortalecido mucho los procesos de formación. Ellos tienen también escuela, entonces alimentan los procesos de formación de la red. Ciruma, con su trabajo en la Comuna 8 y 9, y en este momento también trabaja en Santa Elena. Ateneo, que está desde el año pasado, y Elemental también estuvo con algunos de los grupos que en este momento está Ateneo. Nos falta solamente Hora 25, creo que no me falta por nombrar, sino Hora 25, y precisamente ahí tenemos un invitado muy especial, y es Gustavo García. Gustavo García es un colega, artista formador, coordinador, artista, o sea, un hombre de las tablas del mundo del teatro, y hoy lo invitamos porque queremos hablar en especial de lo que es el festivalito en la red de creación escénica, y Tavo es una ficha clave en ese proceso de organización, de la parrilla, de todo lo que tiene que ver con el festival que se hace a fin de año. Pero entonces, démosle la entrada a Tavo y él nos va a contar un poco más a fondo. Bienvenido, Tavo. Muchas gracias por la invitación, a Elizabeth, a la Secretaría de Cultura Ciudadana, y un saludo muy especial a todos los que nos están acompañando en este encuentro para hablar sobre la red de creación escénica, y específicamente sobre el festivalito de la red de creación escénica. Este festivalito no es un festivalito pequeñito, no, es un festivalito. Queremos que este festival sea un hito para la ciudad y poder compartir de las artes escénicas con los diferentes laboratorios escénicos de las dos entidades que hacen parte de este proceso cómo inundamos la ciudad de arte y de cultura. Y bueno, muchas gracias Eli por esta invitación, y bueno, que comience este encuentro tan bello. Bueno, Tavo, yo creo que tenemos muchos oyentes en este momento, pues, que conocen el proceso porque son de las entidades, que son chicos que hacen parte del proceso, pero también tenemos otra gente que hoy nos está escuchando y que no tiene ni idea qué es el festivalito. Me encantaría que empezáramos por ahí. Cuéntanos, porque, por ejemplo, sabemos que es un festival de estrenos. ¿Qué significa eso? ¿Y qué es el festivalito? ¿Cómo se llega allá? Cuéntanos un poco, danos un contexto general, por favor, Tavo. Claro que sí. El festivalito de la red de creación escénica inicia en el año 2016. Antes nosotros realizábamos, eran resultados de los procesos de formación y socialización de los resultados. Pero queríamos arriesgarnos a construir un evento de ciudad que pudiera tener la participación no solo de los beneficiarios, también de las familias, de los acompañantes, de los agentes territoriales, sino también vincular a toda la ciudadanía a este proceso. Son extremos, son, digamos, hay varias clasificaciones que hemos configurado a través de este tiempo, que llevamos ya cuatro versiones del festivalito, y lo hemos articulado, lo hemos ajustado, lo hemos transformado. Para nosotros es muy importante porque sabemos que este festivalito es un evento que es vivo y que vibra también con las comunidades. Son aproximadamente 48 estrenos que se hacen. Hay diferentes dinámicas, hay muestras de resultados, hay muestras del proceso de formación, y como las diferentes entidades tenemos enfoques diversos, entonces se enriquece esta amalgama de posibilidades y de encuentros con las artes escénicas. Es un evento que transcurre durante una semana y que nos permite no solo presentarnos nuestros resultados, sino también generar procesos de intercambio entre las diferentes entidades, generar también una formación de públicos, con conversatorios, con este diálogo, con los diferentes públicos que tenemos en la ciudad, y cómo también lo abrimos a la ciudad de Medellín, cómo queremos que este festivalito crezca, de tal manera que se vuelva un referente en la ciudad, de un festival que se construye desde la comunidad, para la comunidad, en consonancia con la Secretaría de Cultura Ciudadana y las diversas entidades. Ah, bueno, qué rico, Otago, que nombraste eso. Sí, este es un proyecto de la Secretaría de Cultura Ciudadana que se hace, que se opera por las entidades y que se hacen asocio con ellos. Es muy importante que todo el mundo conozca que se respeta o se le da vida o se valora, como lo queramos interpretar, esa experticia que tienen las comunidades en su territorio, ese conocimiento de su territorio, de su gente y de sus procesos metodológicos, pedagógicos, artísticos, de su desarrollo también estético de cada entidad. Entonces, lo que hace la Secretaría es validar esos procesos y, bueno, y darles un espacio en la red. Por eso tenemos esa gama tan amplia de entidades y tenemos esa gama tan amplia de manifestaciones al interior de la red. Yo quiero contarles que para este año tendremos mil integrantes en la red de creación escénica que están en todo el territorio de la ciudad, los cinco corregimientos y las 16 comunas. O sea que estas 12 entidades, las que queden este año, porque la convocatoria está en proceso de salir muy rápido, ya estaremos en el territorio con la red. No sabemos qué entidades van a estar, posiblemente estén las mismas, lleguen otras, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que es un espacio, es una formación que las familias la esperan, que los chicos la esperan y que las entidades que han llegado, porque algunas han cambiado, le meten todo, todo su conocimiento, todas sus ganas, toda su experticia, los artistas formadores le meten todo el amor. Es un proyecto de mucho amor, de eso doy fe. Yo hago la coordinación general y estoy ahí desde el 2016 y me siento muy satisfecha porque es un proyecto el que todos sentimos que amamos, desde los chicos que pertenecen, las entidades, los artistas, las familias, la misma secretaría, la alcaldía ama este proyecto porque sabe los resultados y lo que generan los chicos. Entonces, Tavo, volvamos al festivalito. Bueno, estamos hablando de que son cuatro laboratorios en territorio o grupos de laboratorios que experimentan desde las diferentes artes, que experimentan desde las diferentes manifestaciones del arte escénico, desde el circo, desde el circo social, desde el teatro postdramático, desde el performance, desde la dramaturgia social, desde la dramaturgia experimental, desde las dramaturgias mixtas. O sea, hay una gama de posibilidades impresionantes desde el teatro contemporáneo, en el caso de Hora 25, y empiezan a explorar con estos grupos. Tavo, cuéntanos un poco cómo se va haciendo ese proceso hasta llegar a que al final de año se haga esa gran fiesta que se llama Festivalito. Bueno, entendemos que tenemos en cada corporación cuatro grupos. El laboratorio escénico base, que tiene que ver con el grupo, digamos, que se conforma en cada entidad y que es un espacio de creación, es un laboratorio de exploración, experimentación, que nos permite continuar generando como esas semillas que permiten que el mismo teatro, las mismas entidades, tengan como esos proyectos ya que se van como acercando ya como a unas avistas profesionales. Y tenemos también tres laboratorios infantiles, digámoslo así, aunque también en algunas corporaciones tenemos la vinculación de un grupo de población diferencial y de diferentes edades. Entonces tenemos el laboratorio escénico 1, laboratorio escénico 2, laboratorio escénico 3. El año pasado entré el laboratorio escénico 3, entonces, digámoslo con estos grupos, lo que hacemos es un enfoque más directo en el proceso de formación. Hay grupos que ya llevan una trayectoria, entonces con estos grupos se posibilita más el juego con el trabajo de las obras, de las diferentes propuestas, y poder configurar un resultado. Aunque es muy importante reconocer que la red de creación escénica no busca resultados escénicos. Lo que nos interesa son los procesos de formación autística, desde la educación informal, desde esa relación con los sujetos que hacen parte de este proceso y que lo más importante para nosotros también es esa configuración y esa voluntad como esas competencias y esas ganas también para generar la convivencia, la solución de conflictos, la comunicación, la inteligencia emocional. Entonces, son aciertos que en algunos de los grupos, digamos, por el proceso y la trayectoria, se puede dar un resultado final. Digamos que es como una añadidura al proceso, pero no es como nuestro enfoque, como generar resultados. Hace parte como del proceso y lo más rico de esta red de creaciones escénicas es la diversidad, la diversificación y los múltiples caminos que tenemos para construir estos caminos formativos en torno al arte y en torno al teatro. Entonces, cada grupo tiene unas dinámicas particulares muy, muy diversas y que es lo rico y lo que se respeta también. Entonces, incluso en algunos grupos tenemos que, por ejemplo, el primer año realizan un proceso de montaje y en el siguiente año realizan un proceso más de proyección de esos resultados porque tampoco queremos llenarnos de resultados y no fortalecer los procesos también. Muy importante para nosotros que ellos tengan la vinculación con públicos, que tengan la experiencia del teatro directo, que puedan presentarse a sus familias, a sus amigos, a la comunidad en general, que puedan vivir esa experiencia porque es lo que permite, digamos, ese encuentro directo con el teatro, ese convivio, ese diálogo y lo que genera también como esa apuesta en la red de creaciones escénicas. Entonces, el proceso de cada corporación desde su metodología desemboca en el festivalito de la red de creaciones escénicas. Y, bueno, son como todos los ríos que llegan al océano. Y creo que el festivalito es ese océano el cual recibe todos los procesos. Y repito que lo importante es generar ese encuentro, generar ese diálogo, generar esa reflexión entre entidades, entre los mismos beneficiarios y entre las mismas comunidades, entre la misma ciudad. Tavo, viste como una puntada con eso de que son distintas las entidades que tienen unos conocimientos y unas metodologías de trabajo, cada una muy distinta. Yo mencioné las manifestaciones de algunas. Eso es muy maravilloso cuando nosotros vamos a otro lado y contamos qué es la red de creaciones escénicas y contamos que no es una directriz desde la alcaldía, sino que las entidades ponen su conocimiento y entre todos construimos todo lo que pasa al interior de la red. Los intercambios de experiencia, las salidas, el proceso formativo, que tenemos unos comités, que nos organizamos por unos comités para plantear todo lo logístico del festivalito y de todo el movimiento que tiene una red con mil integrantes y con doce entidades. Entonces, hay una cosa que le llama mucho la atención a la gente y es cómo podemos ser un proceso interentidades, ¿cierto? O sea, un proceso con tantas entidades, con tantas diferencias, con búsquedas tan distintas a todo nivel, a nivel artístico, a nivel comunitario, a nivel social incluso, con unas apuestas tan distintas, mientras Arlequín le apuesta de manera fuerte a los derechos humanos y trabaja con una población específica. Ustedes están buscando retomar los clásicos como obra 25 y pareciera que fueran dos cosas muy distintas. Contanos un poco, Tao, y también para que escuche la gente que nos está escuchando también, que nos está siguiendo, ¿cómo arman esos asuntos colectivos siendo tan distintos? Pues, cuéntanos tú desde tu percepción, ¿cómo es que hacemos en esta red para ser distintos y para integrarnos unos con otros y para sacar adelante un proyecto y en el que, un proyecto que cada vez va creciendo más? Bueno, primero, considero que el teatro es un acto colectivo y para generar un acto colectivo es muy importante el respeto por la diferencia y a través de ese respeto por la diferencia cómo encontramos unos puntos de llegada comunes pero que los caminos pueden ser diferentes y es a través del diálogo, a través de la comunicación, a través de la planeación, es a través de esa flexibilidad que podamos tener nosotros para entender desde la diferencia cómo podemos articularnos. Creo que también es un proceso de ciudad porque nos permite convivir, ¿cierto? Y no nos imponemos. Tampoco estamos diciendo que estética es más acorde o que estética no, sino que a través de ese respeto por la diferencia nos encontramos en lo importante y para nosotros lo importante que es la comunidad. Para nosotros lo importante son estos niños, niñas, jóvenes, adultos que hacen parte de este proceso, sus familias, sus contextos, sus territorios. Y cuando nosotros nos unimos en reconocer esta importancia en esa población a la cual estamos atendiendo, creo que los caminos se van labrando y que nos van generando como unos mapas interesantes y unas metodologías que son vivas, que las construimos día a día, que las vamos moldeando, que no son rígidas, que no son estructuras, digamos, que no nos permiten fluir. Por eso ponía como el ejemplo de los ríos. Creo que las entidades que han hecho parte de la red son como ríos y que, digamos, esta red de creación escénica es ese océano. O sea, que todos vamos encontrándonos en ese mar, en ese océano que nos conecta. Es muy importante saber que también el arte es caótico y que a través de ese proceso de organización vamos encontrando ese orden que no es un orden establecido, que es un orden que está vivo y que está presente. Entonces, creo que esas son como las dinámicas importantes para poder consolidar una parrilla de programación de 48 actividades, de 48 muestras de resultado, muestras de proceso. Tenemos también teatro callejero, teatro performativo. tenemos, tenemos, digamos, sobre la mesa muchas cartas y lo que hacemos es jugar a organizarlas, respetando siempre, siempre, digamos, los horarios, los tiempos de cada laboratorio, reconociendo también cuál es el proceso. Entonces, creo que ese es el enfoque y también esa conexión, esa focosidad también con la que trabajamos con las diferentes entidades, esa relación con el otro, esa amistad, la que permite que estos procesos fluyan de una excelente manera. Para contarles cómo realizamos la parrilla de programación, Elizabeth nos dice que nosotros nos dividimos por microcomités, ¿cierto? Estos microcomités, de acuerdo a los diferentes componentes que debemos de ejecutar del proceso, vamos trabajando en las diferentes instancias. Entonces, en ese componente de festivalito, digamos, hay un microcomité que se encarga de la parrilla de programación, pero hay otro microcomité que se encarga de la logística, que tiene que ver con, digamos, transporte, alimentación, también con los espacios. Algunas entidades tenemos espacios, escenarios, hay otras entidades que trabajan desde unos espacios no convencionales y también, digamos, todas nos articulamos con los equipamientos de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medicina. Entonces, hemos definido así como escenarios cuando se presentan en equipamientos y cuando se presentan también en espacios no convencionales, ¿cierto? dando también como el proceso y la intencionalidad de cada proceso, qué es lo que quiere lograr, qué impacto quiere generar, a dónde se quiere presentar. Entonces, tenemos a disposición estos escenarios, tanto los escenarios de las diferentes entidades, como los equipamientos de la Secretaría, como estos otros espacios no convencionales y vamos a jugar con esa programación en esos diferentes espacios y vamos consolidando, vamos articulando, es un proceso pues que necesita como de esa organización para que pueda fluir, para que pueda entenderse, para que puedan dialogar. Entonces, creo que también ese concilio, conciliar con los diferentes coordinadores de las diferentes entidades, tener esa flexibilidad, saber articularnos, es lo que permite que esto que parece tan loco reunirlo en una o dos semanas, ha sido posible gracias al esfuerzo y al empeño y a la entrega de estas entidades, de estos artistas formadores, de estos coordinadores, de estos interventores también, que nos acompañan siempre desde la Secretaría, desde el equipo de comunicaciones. Antidad tiene, tiene claro, un equipo que consolida pues como como todo el proceso, un apoyo desde lo logístico, desde los agentes territoriales, desde las mismas comunicaciones internas, desde afro, propiciando, ¿cierto? Digámoslo así, programamos los laboratorios infantiles casi siempre los fines de semana, porque son los días en donde sus familias pueden ir a verlos, porque es muy importante para los niños que sus familias, sus amigos, las personas que están cerca de ellos, los vean en ese ejercicio escénico, y creo que es como ese impacto, como ese, es entrar en esa dinámica del teatro, lo que los hace a ellos también apasionarse y querer al siguiente año volver a estar en el festivalito de la red de creación escénica, compartir con los laboratorios fácil, digamos, como son ya pinceladas más como unas búsquedas estéticas, unas búsquedas artísticas más definidas, posibilitamos ya la experiencia en los escenarios y permitir que otros públicos puedan conocer y puedan visibilizar estos procesos. Sabemos que muchos de los grupos de los laboratorios base se han presentado en agenda cultural, esto también es otra convocatoria de la alcaldía de Medellín, han salido de sus territorios y han viajado a otras ciudades a presentarse con estos procesos de circulación y creo que todo esto es lo que permite que en un futuro podamos tener no solo más artistas que apuesten por un grupo de teatro y apuesten por continuar estos procesos, sino también personas en torno a estas actividades tan interesantes que para un futuro para una ciudad como Medellín es importantísimo porque nos hace potenciar el arte y la cultura desde esa apreciación. Tau, con esto nos estás dedicada a escuchar directamente a los beneficiarios de los chicos a los jóvenes o a los niños o a las niñas de este proceso. Hay un video también que perciben este proceso de los procesos. me parece me parece tan insignificante pero es tan grande que no nos damos cuenta. hago parte de la red desde hace aproximadamente un año empecé de hecho este año a principios y ha sido un proceso pues muy espectacular para mí a nivel personal me he conocido mucho he descubierto muchas cosas a nivel de cuerpo de imagen y ha sido un proceso excelente y sobre todo por la socialización con los compañeros. Lo que me ha construido esto es que hacer más segura a sí misma a confiar en mí a dejar la timidez y también nos ha dejado muchas cosas maravillosas y sí muchas cosas para experimentar. Estar con las generaciones actuales y de todas las edades me encanta la verdad que hay mucho por aprender hay muchísimo por aprender de cada una de las edades. Ya se ha cansado Este proceso de la red ha sido una experiencia muy grata porque además de formarme como artista también me ha ayudado mucho a formarme como persona a saber a saber identificarme y a saber cómo actuar. Me ha gustado mucho porque me ha ayudado a tener a mí con más compañeros fuera que los que conozco me ha ayudado a fortalecer más mi confianza en mí mismo porque me gusta mucho demostrar mis habilidades como con mis actuaciones y con todo lo que yo hago. Bueno, Gustavo, mira, mira, qué bonito escuchar directamente de parte de los chicos y de los jóvenes su sentir en el proceso de la red. eso es muy bello, muy bello ver cómo ellos vibran y lo que nos estabas contando, el acompañamiento que les hacen. Tao, para ir acercándonos ya al final, cuéntanos un poquito cómo es ese público, o sea, si todo el mundo, cualquier ciudadano puede acceder a ir a ver el festivalito al final de año y ver las 48, 52 obras que tendremos este año, si la invitación es abierta, ahorita nos contabas que, le estabas contando a todos los oyentes que se hacen los diferentes teatros de la ciudad, que se hacen la parte central, pero también en las comunas y los corregimientos, que hay unos intercambios, pero entonces cuéntanos si la gente puede acceder y si las familias apoyan a sus chicos y van y ven el trabajo y como al final después de todo este proceso demostrar su trabajo creativo, su trabajo artístico, qué pasan los chicos, qué expresan, qué cuentan, qué pasa con esa fiesta. Bueno, quiero compartir que este proceso del festivalito es un proceso que continúa creciendo y que tiene apuestas también a que muchas más personas puedan participar de los eventos. Tenemos, digamos, una parrilla de programación, tenemos unas funciones que en la mayoría, pues, digamos, en los laboratorios infantiles el público que se acerca más es el público familiar, los amigos, la comunidad que quiere ver pues como va a sus niños a sus familiares ahí como en el proceso de formación, ¿cierto? También hay una apuesta porque la ciudad pueda vincularse con estos procesos de formación y que pueda vincularse con el festival. en la medida que crezcamos más vamos a tener más, que tengamos más funciones, que tengamos más presentaciones, que podamos hacer unas funciones maratónicas, creo que se va a ir vinculando más gente. Creo que en el proceso de los cuatro años hemos visto un incremento de esos públicos, ¿cierto? Que en primera instancia son los contextos cercanos, que en una segunda instancia viene también la comunidad en general y que apostamos pues como porque este evento pueda ser un referente para la ciudad de Medellín, que se instaure como hito en la ciudad de Medellín y que pueda tener una difusión mayor, que podamos ir a otros escenarios, que podamos adentrarnos a otros lugares, a otros territorios, que podamos compartir con los niños también esa experiencia maravillosa que es presentarse, ¿cierto? Entonces, esas son las apuestas que tenemos. Qué rico poder circular por los diferentes escenarios de la ciudad, qué rico poder articularnos con las diferentes casas de la cultura y qué rico poder tener una programación que pudiese tener un mes en donde en donde cada fin de semana, en donde cada día las personas puedan acercarse. También son los mismos beneficiarios los que son espectadores de otros procesos, porque lo que queremos también es generar ese intercambio, que los beneficiarios entiendan que hacen parte de una red de creación escénica, ¿cierto? Y que puedan conocer los procesos y las diferencias que hay entre cada proceso que se vive desde las corporaciones. Qué rico, porque algunas veces decíamos qué rico que estos niños, o sea, tenemos la programación muy cerrada, entonces qué rico que estos puedan ver a estos, que estos puedan visitar a estos compañeros y que se puedan generar eso. Creo que estamos creciendo y que para allá vamos, que ese es nuestro enfoque y que ese es nuestro deseo. Que este festivalito tenga un gran impacto para la ciudad y que pueda tener una excelente difusión que a través de la Secretaría de Cultura Ciudadana también podamos generar una divulgación que permita acercarnos a estos territorios, que permita hacer más visible nuestra red. Creo que mientras más visible sea nuestra red, más impacto va a tener en la ciudad. Y en la pregunta que me hacías, ¿cuál es la sensación que tienen los familiares cuando ven a sus niños, a sus familiares en el escenario? Es indescriptible. Creo que como coordinador de la hora 25 y que he podido tener un contacto directo con los acudientes, con los familiares, y que he podido ver esos rostros cuando ven a sus hijos es de un orgullo total, de una emoción profunda, de lágrimas que se salen de los ojos porque no creían que este niño, esta niña, este joven pudiera pararse en un escenario frente a tantas personas. Es una admiración total hacia ellos. Son los mismos padres, madres, acudientes, los que nos dicen en cada momento ¿cuándo va a iniciar la red? ¿cuándo va a iniciar la red? ¿cuándo va a hacer el festivalito? Estamos muy emocionados. Queremos invitar al tío, a la tía, a la abuela, queremos invitar a toda la familia, queremos que el tío que vive en otra ciudad venga a ver a la niña, venga a ver al niño. Entonces, es una alegría enorme, es una satisfacción que de alguna manera no se describe con palabras, sino que hay que ver, hay que ver con los ojos la inmensa emoción el inmenso orgullo que tienen estos familiares por estos beneficiarios que son unos guerreros, que se enfrentan al ejercicio del teatro, que se enfrentan a un público, que no es fácil, que no es una cosa que sea muy fácil y que necesita de valor y también de una pasión y creo que esa pasión con el festivalito se incrementa. Creo que el festivalito consolida esa pasión en los que continúan. Creo que al confrontarse uno con el espectador permite uno también disfrutar de esa esencia que es el teatro. Entonces, no, no tengo como unas palabras para describir esa sensación y es que también le pasa a uno cuando ve a los niños que uno les ve el proceso y luego ya los ve a uno en la función, en la presentación, que ya de alguna manera ellos son los dueños del escenario, ellos son los maestros, ellos son los que nos enseñan del teatro, ellos son los que nos enseñan de la pasión, de esa chispa de humanidad. Como decía el maestro Farley Velázquez, si el teatro desapareciera de la tierra, los niños lo volverían a inventar. ¡Ay, qué bonito eso! Bueno, muy, muy especial esta conversación, Tavo, me encantó porque también es contarle pues como a toda la ciudad de que nos estamos preparando como alcaldía y como entidades para continuar el proceso de la red, la red está viva, está viva en los chicos, en sus deseos de continuar, en las propuestas de las corporaciones, creo que todos nos estamos preparando para que rápidamente llegue y tengamos un segundo semestre muy activo con los procesos formativos de la red y para llegar a esa muestra como tú mismo lo decías de los procesos como tal, no tanto de los resultados aunque sabemos porque nosotros también como red sabemos que se dan unos resultados incluso estéticos muy bellos de mucha calidad en el encuentro humano, en lo que los chicos dicen con su sinceridad, con sus apuestas con sus propuestas con lo que quieren decir con lo que quieren contar entonces el festivalito de verdad que es un espacio donde se pone la voz de los participantes y que esa es la entidad y el artista formador es intermediario para que esa voz de lo que ellos quieren decir y expresar en escena pues salga entonces ese sentido me parece muy especial lo que hacemos con el festivalito cada vez nos vamos visibilizando más como lo decías Tutao y nos vamos a visibilizar mucho más ahora que nos ganamos este premio internacional dado por México para toda la red de prácticas artísticas de la ciudad somos cinco redes trabajando duro estamos hablando de más de siete mil integrantes de las diferentes redes quien tiene una opción por la música encuentra un espacio en la red de prácticas artísticas quien tiene una opción por la danza por el audiovisual por las artes plásticas y en concreto por la escénica que es nuestra que hoy estamos hablando y contando los jóvenes los adultos todas las personas de esta ciudad que quieran pertenecer a las redes lo pueden hacer yo los invito a que busquen qué entidad hay cerca de su barrio porque posiblemente muy posiblemente esa entidad hace parte de la red de creación escénica y si te gusta el teatro o alguna manifestación de esta área pues vas y tocas la puerta y estás pendiente porque posiblemente rápidamente vamos ya a iniciar y posiblemente esa entidad es la que va a operar este año la red entonces bueno a todos muchas gracias por estar acá separamos dos espacios para hablar de la red de creación escénica y del festivalito estaremos también el 22 con otra compañera o compañera de las entidades por aquí nos han nos han saludado los otros coordinadores un saludito de Jaqueline los coordinadores también del equipo de formación Vanessa por ahí nos saludó Esperanza Javier bueno qué rico que se conectaron y que también estuvimos aquí compartiendo este espacio para para seguir construyendo porque es como lo como lo dijo Tao este es un proyecto vivo que se construye todos los días que se construye con quien viene con quien participa con la voz de los chicos Tao gracias por acudir a esta invitación gracias por todo lo que nos compartes tu paz como siempre tu alegría y bueno no despídete entonces invita que todos tenemos mil cupos para todos entonces Tao una despedida y un abrazo muchísimas gracias gracias por esta invitación nosotros continuamos trabajando hay algunos grupos que están activos en este momento nosotros no paramos estamos deseosos y con mucha mucha mucho ánimo para poder enfrentar las dificultades que tenemos en estos momentos por la contingencia y con con la mirada frente y con la alegría también que que nos invita a construir a través del teatro a través de las diferentes formas de expresión escénica gracias a todos la red de creación escénica sigue viva sigue presente estamos siempre con el deseo y la motivación de brindarle a la ciudad un proceso tan hermoso como estos muchísimas gracias y me despido desde aquí de San Fabi bueno gracias a Dani Balvin que estuvo con nosotros en la parte técnica a Vanessa Villa a todos los compañeros a Mabel Herrera que está ahí siempre pendiente a Álvaro Narváez subsecretario Balina bueno todos estamos ahí al frente con toda la apuesta para que la red continúe y salga lo más rápido posible un abrazo y seguiremos por acá comunicándonos un abrazo